¡Suscríbete al canal! 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 Vale, lo que no me acuerdo ahora Es hacia qué lado estaba ¿Era por aquí? ¿O era por la derecha? Me suena que era por la derecha, eh Mírala, tomándose un break Pero ¿por qué bajas tantos? ¿Por qué bajas tantos? Ah, puedo usarlo así como en terraria, ¿no? Lo que pasa es que el inventario me gustaría Que permaneciera aquí ¿Por dónde estaba, tíos? Ah, vale, es que si lo dejo pulsado Dejo pulsado hacia abajo, baja del todo, ¿no? Vale, sí Entiendo Por favor, dime que están mis cosas abajo Ahí, no las he perdido Vale, supongo que aquí tendré que ser así, ¿no, chicos? ¡No! No puede ser, tío Es muy complicado, ¿eh? El movimiento aquí me parece más complicado que en terraria Ay, Dios mío Y los píxeles que pierdo no puedo recuperarlos, ¿no? Están todos abajo ahí perdidos Es que no sé cómo... Espérate un momento ¿Cómo me puedo hacer una escalerita hacia abajo, tío? Es que en terraria tienes la cuerda Que la cuerda era... ¿Qué es eso? La cuerda era maravillosa Toma un chuletón La cuerda era maravillosa en el terraria Pero aquí tenemos cuerda ¡Vas aquí! ¿Por qué hay lácteos, tío? Tengo que buscarme un arma mejor, ¿eh? Es que te tarda un montón en encargarse ¡Ay! Casi me vuelvo a matar ¿Por dónde era? ¿Era por aquí abajo? Es que si lo dejo pulsado El personaje se tira para abajo de golpe Vale, ¿qué puedo utilizar? Ah, no tengo recursos ya, ¿no? ¿Y qué hago, tú? Me morí ¿Ah, no? ¿Qué acaba de pasar, tío? Ha caído todo esto encima Estoy atrapado Estoy atrapadísimo Se acaba la arena ¿O algún día? ¿O me caigo aquí encerrado para siempre? Creo que voy a caerme encerrado aquí para siempre, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah ¿Qué me pasaba? Que me está quedando sin oxígeno o algo, ¿no? Vale, ¿puedo utilizar esto para bajar? Dime que sí, por favor Dios, me cuesta un montón lavar herramientas Muchísimo, ¿eh? No sé, no sé No sé utilizarla, ¿eh? Vale, yo lo que quiero son mis cosas ¿Cómo hago esto? A ver, chicos ¿Me puedo hacer una pequeña escalera aquí de tierra? Vale ¿Esto qué es? No es nada esto Grupo de gnomos ¿Eso qué era? Es que el tío va muy rápido, además El tío va muy rápido Va muy follado para adelante Ah, mira Puedo bajar así Pero claro Luego para subir Luego para subir ¿Cómo hago? He perdido el medikit, ¿no? Vale Creo que hay bichos ahí dentro ¡Ay, por Dios! Estoy muy estresado, ¿eh? Vale Cojo todo esto y me piro, ¿eh? Aquí hay un bicho No quiero que me mate Vale ¿Cómo vuelvo a la nave? ¿Cómo vuelvo a la nave? No puedo Es que no sé cómo subir ahora Supongo que así, ¿no? No quiero pelearme con nadie, ¿eh? Porque sé que voy a perder Vale A ver Es mucho más cómodo La construcción Que en terraria, ¿eh? Las cosas como son Que soy un puto imbécil Pero... Es mucho más cómoda Que en terraria ¡Ejeje! Se tiró el agua Cobardica Vale Aquí puedo ordenar las cosas, ¿verdad? Así Así Tengo una puta silla ¿Esto qué era? Árbol Ah, vale Para plantar, ¿no? Aquí Y aquí Ratic Starfell 11.3 ¿Y este hace? 15 Vale, este es mucho mejor Y además creo que congela, ¿no? Tú, pero he perdido cosas, ¿no? He perdido fragmentos del núcleo He perdido mil cosas, ¿verdad? Yo creo que he perdido cosas ¿O no? No sé si he perdido cosas Me suena que sí, ¿eh? O sea, tengo la impresión de que he perdido cosas ¿Qué es eso? ¿Un boss? ¡Coño! Te relajas, ¿eh? ¿Eso es un boss? Hasta luego, crack Lo siento, ¿eh? No quería... No quiero... No quiero molestar a nadie, ¿eh? No es mi intención Eso tiene pinta de boss Y... No me apetece La verdad Ah, mira Solo puedo volver a la nave desde aquí, ¿no? Voy a hacer... Dios, me echó daño el hombro Los propulsores de la nave están actualmente fuera de servicio El sistema de transporte de la nave funciona correctamente Actualmente su alberta bajo la nave es accesible Misiones No hay coordenadas de misiones actualmente disponibles ¿Cómo que no? Tripulación Usted es el único miembro de la tripulación registrado en esta nave Reclutar miembros adicionales a la tripulación puede permitir una mayor eficiencia operativa Uy Mmm, mi taquilla Aquí puedo dejar cosas, ¿no? Perdón, ahí puedo dejar cosas Vale, entonces, brújula, para la derecha ¿Esto qué es? Ah, para dormir, bebé Qué guapo, ¿no? Me va a llevar Está guapísima Esto también me lo va a llevar Una casetita, qué linda Las construcciones me parecen súper bonitas, ¿eh? En este juego ¿Esto qué es algodón? Sí Me parecen muy bonitas las construcciones, ¿eh? Esto me lo llevo también Esto me lo llevo también Vale, en parte me gusta que no haya Que no haya picos de diferentes calidades, ¿sabes? Porque te vuelves loco El tema de los minerales y tal Aquí simplemente tienes tu herramienta Y la herramienta la mejoras Eso me gusta, tío Un momento Eh, yo antes llegué Un pro Tengo que cogerlo Porque es fibra vegetal No tengo más antorchas, ¿eh? ¿Eso es un cofre? ¡Bobo! Vale, yo voy a coger todo lo que encuentre Todo Módulo manipulador Píxeles Vale ¿Y ahora cómo salgo? Vale, pasa algo por aquí Voy a explorar hacia la derecha, ¿vale? La misión Lo que La base ¿Cuándo te la haces? ¿En qué momento? O sea, ¿es esencial hacerte la base? Mira, el agua funciona como en terraria Igual ¿Esto qué es? Eh, carcolitos Materia vegetal Mejoro todo muy lento Vale, que parece que hay como dinero, ¿no? Debería ir a la mesa de trabajo Me revientan estos bichos, ¿eh? ¿Qué he cogido? Cuerda, barro Ah, mira, sí que hay cuerdas Buena Ey, ¿qué es esto? Mis análisis están recibiendo una señal de radio desconocida en torno a esta fuente de energía arcaica La sintonizaré ahora mismo 11 de 20 Si has recibido este mensaje, debes de haber reencontrado un portal ancestral Por favor, utilízalo para venir y buscarme Puedes recargar el portal con fragmentos del núcleo Joder, me faltan fragmentos del núcleo ¿Puedo romper esto? Aparecen de forma natural dentro de la geología de este planeta Las lecturas sugieren numerosas agrupaciones minerales bajo tierra Cerca del centro del planeta Vale, pues hay que buscar de eso, ¿no? Habrá que entrar para... ¿Qué es esto, morado? Nada ¿Cómo mejoro mi herramienta para que pique más rápido? ¿Cómo mejoro mi herramienta para que pique más rápido? Vale, ¿cómo mejoro la eficiencia de mi herramienta? Lo primero que quiero hacer es... Antorchas ¿Qué es esto? Ah, vale, lo del saco de dormir, ¿no? ¿Esto qué es? Muestra venenosa Una muestra de fluido volátil venenoso Se puede usar para fabricación Vale, ni tengo que comer, ¿eh? Hay una forma de ponértelas Bueno, da igual ¿Por qué no se apilan, tío? Bueno, uno de vosotros me dijo que me bajase el mod no sé qué que apila las cosas Y eso puede estar guay, ¿no? Fabricación Esto con la C, vale Me hace falta antorchitas ¿Qué necesitas? Tronco de madera ¡Mierda! Árboles ¿Y ese señor? Ese señor no parece muy... No, no parece muy amigable, ¿eh? Ven aquí, te voy a reventar ¿Qué haces, mongolo? Ven aquí El combate es dificilísimo, ¿eh? El combate me resulta súper difícil Te lo juro, ¿eh? Eh, antorcha Es que no sé cómo administrar bien el inventario Os lo juro, ¿eh? Es lo que más me cuesta Lo que más me cuesta es el inventario De lejos Pero de lejísimos Y sobre todo la barra de herramientas Me cuesta horrores, ¿eh? No sé por qué Porque es más o menos igual que la del Terraria Pero me cuesta una barbaridad ¿Y este árbol enorme? Qué bonito este árbol, ¿no? ¡Dios! ¡Cuánta madera! Voy a picar otro El tío con una pistola y todo, loco ¿Por qué no me la ha dado? ¡Mira cuánta madera! ¡Mamá, papá! Vale, antorchas ¿Cuántas puedo hacer? 60, sí ¡Para, para, 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 para! ¡Cálmate! Vale ¿Cómo me cambio la antorcha de sitio? Aquí, ¿no? Vale La espada Me tengo que poner medikit En alguna de estas Aquí, por ejemplo ¿Vale? Entonces, dos Ok Con el dos pongo antorchas ¡No! ¿Qué pasa? Vale ¡Mierda! ¡Joder! Creo que me renta más la espada, ¿eh? Diría que me renta más la espada, tío Tío, soy como mucho dinero aquí, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué ha hecho? ¡Ah, me ha curado! Me ha curado ¿Voy a tener que bajar a la mina esa de antes? Yo diría que sí, ¿no? Yo creo que sí, chicos La mina de antes, ¿eh? Ahí conseguí un montón de núcleos Es mucho mejor la espada que el martillo Pero de lejos Pero de lejos ¿Dónde está la espada? ¿Cuál es mi espada? ¿Dónde está? Voy a poner el martillo aquí, sin embargo Mi principal enemigo en este juego es la caída Es increíble, tío, de verdad Es que el personaje se mueve muy rápido ¿Qué es este lugar? Coño El personaje se mueve demasiado rápido Escucha, no encuentro fragmentos de núcleo de esos Ahí va la arena Vale ¿Esto qué es? Top, top, hat Anda Qué guapo Otra máquina de curar No No puedo con este juego, tío No puedo, tío No puedo, eh El movimiento del personaje me está volviendo loco El personaje va demasiado rápido, tío Sé que puedo caminar Lo sé ¿Vale? Pero La virgen ¿No hay una forma de ponerme la antorcha Y la espada En el mismo sitio? Buah, todo lo que he perdido Qué fuertes son estos tíos Vale He perdido mil cosas De hecho He perdido todos los fragmentos Tengo que ir a buscarlos 30 píxeles Tanta madre, ¿no? Ay, que es malo este tío Socorro, no veo nada Tengo que salir con vida De la mina esa Y volver a la otra Sí, tío ¿Me vas a perseguir hasta el infinito? ¿Me vas a perseguir hasta el puto infinito? No tengo para curarme, ¿no? Quiero completar esta misión Me muero otra vez, ya verás ¿Hay alguna forma de no reventarte las putas piernas Al bajar? ¿Por algún lado? Espera, supuestamente tenía cuerdas, ¿no? Ah, pero tengo cuatro ¿Dónde está eso? Aquí Pero por qué me lo pone ¿No puedo poner En el mismo sitio? No ¿Cómo funciona la cuerda? Ah, mira Oh, qué guapa la cuerda Ah, qué guapa la cuerda Me ha flipado la cuerda Definitivamente es mejor que la del terraria, ¿eh? Vale Vale, curación, por favor Tengo el saco de... ¡Mierda! Tengo el saco de dormir todavía ¿O lo he perdido? Ay, mira Perfecto Está genial la cuerda Me encanta la cuerda Vale, pues eso alivia Mi mayor problema Que son las caídas Pero no puedo utilizarla para subir Ahora, ¿no? O sea, solo puedo utilizarla para bajar Tengo que empezar a caminar En lugar de correr Y tengo que utilizar más la cuerda, ¿eh? Por ejemplo, aquí Así Alas, ¿qué hacen por culo? Puedes balancearte y todo, ¿eh? ¡Qué OP! ¿Esto baja hasta el infinito, te acuerdas? No, hasta el infinito no baja Pero baja lo suficiente Baja lo suficiente Para que la caída no sea mortal, ¿no? ¿Lo he cogido? Sí, ¿no? He cogido el dinero ese ¿Qué es esa vaina? ¡Ah, que explotas! Hijo de... Malparío con orrea Vale, esto hay que cogerlo, yo creo, ¿eh? Todo este carbón Carbón y arcilla, ¿eh? Esto me va a servir ¡Me cago en...! Vale, he recogido más o menos mis cosas, ¿no? Vale, la pregunta es ¿Cómo salgo de aquí? Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Esa es la pregunta del millón Vale, la pregunta del millón se resuelve así de fácil, ¿no? Hacemos una escalerita para acá ¡Despierta, despierta! Vale, y con esto hacemos así Sí, es súper fácil Lo que pasa es que... ¡Viva! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Vale, camina, camina Bien, vale Si no es tan difícil Lo que pasa es que estoy aquí llorando Porque no paro a hacer otra cosa que llorar Me cago en mi... Eso sí, el desplazamiento del personaje es que es muy rápido, ¿eh? O sea, el personaje se mueve muy deprisa Y eso me tiltea un poco, pero... Es culpa mía realmente, ¿eh? No es culpa del juego Es cuestión de adaptarse, sin más Es adaptamiento Adaptación Vale, es adaptarse sin más, chicos Hasta tener... No sé si habrá alas O algún dispositivo para volar en este juego Pero en cuanto lo tengamos Ya la cosa irá más tranquila Voy a ir a la otra cueva, ¿eh? Prefiero ir a donde... Pues eso A un sitio que conozca Hostias Hostias, hostias Lo he derrumbado todo No era mi intención, ¿eh? Lo siento ¿Era por aquí? Sí, ¿no? Bajar es fácil Pero subir ya... La hueá es complicado, ¿eh? Es que es increíble ¿Veis como el personaje va muy rápido? En serio El personaje va muy rápido A la hora de los saltos y tal Y esos lagasos me rayan un montón Hostias No, si al final me moriré aquí otra vez Vale Siempre puso el escape para el inventario ¿Sabes? En plan... Acostumbró a Terraria No, espérate El medkit Lo voy a poner aquí Y las antorchas ¿Dónde están las antorchas? ¿Dónde las tenía? Aquí Aquí Ah, sí Me voy para mi casa Me voy para mi casa, tío Voy a la otra mina, ¿eh? A buscar los fragmentos que me faltan Es cuestión de simplemente adaptarse, tío Adaptarme al movimiento Al inventario A todo Intento ir un poco yolo Y me estoy comiendo tremenda polla Joder, los enemigos me castigan que no veas Vale, y aquí puedo hacer cosas Banco de trabajo ¿Qué es esto? Se usa para producir materiales y objetos necesarios para construir un asentamiento Esto es una agricultura Horno primitivo Tejedora Yunque ¿Qué me pides? ¿Por qué no puedo fabricarlo? Ah, lingotes de hierro Vale Lo que me... Me vendría bien un cofre, ¿no? Para guardar cosas Un par de cajitas de almacenamiento A ver Vale Árbol joven Árbol joven Una caja de metal encima Me encanta el modo de almacenaje de este juego, ¿eh? Me gusta mucho Vale, es que tampoco quiero... Mira Fragmentos del núcleo los voy a dejar aquí Pétalos No sé qué estoy guardando, ¿eh? La comida Bueno Bombas No sé cuánto ¿Esto puedo venderlo yo? A ver si lo rompo No, no me da dinero si lo rompo Grupo de gnomos Lanza a estos pequeños para que luchen por ti A ver ¿Qué ha pasado? Toma ¿Está lloviendo? Es una lluvia rara, ¿no? Parece ceniza Vale Vamos a completar esta misión, tío Que tengo ya la espinita clavada de la puta misión Joder Me he estampado Tío, estaría genial Estaría genial subir de nivel ¿Sabes? Eso me molaría un montón Que pudiera subir de nivel Vale, aquí puedo guardar cosas También De aquí, por ejemplo Si me vuelvo a morir, ¿sabes? Por ejemplo, puedo guardar Nada, paso Por cierto, ¿y tú qué haces con tu vida? ¿Chica? Si estás buscando fragmentos del núcleo Encontrarás un puñado de bachata antiguo Vale ¿Todo esto lo he explorado? ¿Estas cajas? Sí, ¿no? Estas también Todas estas cajas también las exploré Pero mira Aquí debajo hay como cosas de gnomos Y no sé cuánto Pero por ahí Pero lo que no veo son cajas O sea, no veo más cajas Voy a matar un robot de estos A ver Igual sueltan ellos fragmentos de núcleo Célula estática ¿Esto es una ciudad de gnomos o qué? No, 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 no Ah, uff Eh, ¿es que es ese material de allí? Hierro Pero el material blanco ese que es cum Me encanta la palabra Es racún, ¿no? Plata Let's go Oh, aquí no hay Pistola Una spam Cuatro de daño ¿Y la mía cuánto hace? Joder Seis Final de hierro Modulo de mejora Cinco Vale Seis Una excluciación para ver su costo Excavación para conectar líquidos Aumentar el efecto 3x3 La velocidad de destrucción en un 100% Quiero esto, eh Cinco de ocho Aumentar el rango efectivo Vale Quiero esto, eh Que mejore más rápido Eh, un maletín, ¿no? Estamos guapos Me va a llevar Cofre cápsula, dice Eh, esto es oro, ¿no? Quiero poder destruir más rápido Oro, papá A ver, no sé cuán importante sea conseguir oro Pero Lo quiero, ¿sabes? No puedo cogerlo, coño Ahora Que cantidad de oro, ¿no? Es como templos o algo así Joder, que saltos pegan ¿No? ¿Esto qué es? No es nada Oye, aquí no hay Aquí no hay más módulos de esos, tío ¿Tengo que seguir bajando? ¿Tengo que seguir bajando? Tu puta madre La debilidad que sientes Es probable que se daba el hambre Ah, mierda ¿Come, coño? Ah, vale, es un árbol Patatas ¿Esto qué es? ¿Esto es de trigo? Esto podría cocinarlo, ¿no? Ah, que no tengo comida ¿Cómo puedo? Ah, y me cago en mi puta madre Vale, necesito comer, ¿no? ¡Qué estrés! Me muero De verdad, tío Quiero puto llorar Me muero, ¿no? Bueno, cuanto dura el veneno, ¿no? Reventando aquí las casitas a los gnomos Vale, ahí no va a llegar Ah, que me muero todavía Dios, lo que mata el veneno, chaval Me desquicio, eh Me desquicio, eh Quiero llegar allá arriba A ver si puedo salir por ahí Es que no tengo nada para comer Literalmente no tengo nada para comer Lo que tengo son semillas Tengo chuletones, pero... ¿Puedo hacer una hoguera? Ay, pues es una hoguera Gracias Vale, pues es una hoguera ¿Dónde está? Vale, entonces aquí puedo Hacer carne, ¿no? Qué agobio, tío ¿Cómo salgo de aquí, loco? Es que no recuerdo cómo bajé No recuerdo el camino de bajada, eh Lo que me pasa es eso Que no recuerdo el camino de bajada Por aquí no parece que sea, ¿no? Mira, acá hay cum Un poquito de cobre Y oro, además Pero no encuentro fragmentos Chicos, no encuentro fragmentos, eh Vale, mira, encontramos el camino de vuelta Gracias No encuentro fragmentos del núcleo Rompe, rompe, rompe ¿Habrá otro camino? ¿Habrá otro camino que han explorado? ¿Habrá otro camino? Igual por aquí arriba Me cago en Dios Me muero Me muero enterrado, ¿no? Enterrado vivo Ya está, me he muerto Vale, no Joder No hay nada por aquí tampoco ¿Hay cajas? Ahí está el boss ese, eh Yo igual intento matarle, eh Porque es que no... No veo salida No veo más cajas por ningún lado Voy a bajar por aquí Otra vez Ahí, yo creo que me las estoy apañando, ¿no? ¿Poco a poco? Un poco Un poco a poco Y un poco mal Un poco a poco Y un poco mal Espérate Antes de ir a por el boss Voy a explorar por aquí A ver si encuentro núcleos de esos Igual por aquí hay más cajas, eh O no No tiene pinta, ¿no? Creo que las he cogido todas No tiene pinta Hay que ir por donde el boss Bueno, yo le digo boss Igual no es un boss Igual es un mierda ¿Esas las cogí? ¿Esas cajas? Sí, ¿verdad? Sí Diría que sí Diría que sí A ver ¿Qué pasa, loca? Sí Y esta supongo que también, ¿no? Me suena que sí, sí Sí Todo esto está explorado Todo esto está explorado ¿Dónde consigo más fragmentos, gente? Voy a intentar cargarme el boss este, eh Voy a poner una pequeña bajadilla ¿Y si te encierro? No sería yo el tío más listo de la faz del planeta, ¿no? ¡Coño! Ah, el tío los caga, eh Los bichos No sería yo la persona más inteligente de la faz de la Tierra Creo que sí lo soy, eh ¡Coño! El tío es muy fuerte o se está recuperando la vida Gracias por ver el tío ¡Jeppe! Dios, Dios, Dios 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 No me ataques, eh No me ataques No para de cagar, bichos Bueno, estoy farmeando carne aquí Ey, esto es una granja de carne ¿No? Su puta madre Escúchame, esto es prácticamente una granja de carne Logro es bloqueado Not in front of my children Hostias Eso de not in front of my children Es una frase de De sicario De la escena final Vale, fragmentos del núcleo Joder, que pocos fragmentos del núcleo, tío Not in front of my children Eso es de sicario, tío Bueno, en realidad este juego es antes de sicario De la película, ¿no? De Benicio del Toro ¿Lo habéis visto, sicario? Peliculón, tío Cuando al final está delante del narco y lo va a matar Y el tío le dice Not in front of my children Mira, hay más cajitas por aquí Genial, tío Más cajitas aquí Manipulador Módulo roto Molotov Está lleno de cajitas esto Está lleno de cajitas Sí, señor Ey ¿Qué es esta vaina? Una mano 9 a 1 A ver 9 a 1 Cadencia 1 a 1 Especial Giro cortante Ah, no Pero es de la que... Nada, nada, nada Voy a usar la espada Pero por favor, dejadme núcleos Usa los fragmentos para activar el portal Ah, que ya tengo suficientes ¿Cuántos tengo? Ah, mira, tengo... Vale Ya tengo suficientes, eh Oye, que estoy aquí Va... Va regulín, eh El juego Porque mete así como unos lagasos Muy raros, tío Vale Tengo aquí, además ¿Y cuántos módulos? ¡Eh, tengo 8! Puedo mejorar esto, ¿no? Aumentar la velocidad de destrucción La velocidad El rango El área Recolectar líquidos Vale Entonces, ahora esto rompe cosas más rápidamente, ¿no? A ver La puta arena de los huevos Loco Rompe mucho más rápido ¿Lo veis? Rompe muchísimo más rápido ¡Ah! Joder, tan rápido Que me estoy llevando las cosas sin querer, eh ¿Por qué me la he puesto aquí? Escúchame, ¿y las antorchas? ¿Me las he consumido? ¿Qué necesito? ¿Me he consumido todas las antorchas? ¿De verdad? Me he consumido todas las antorchas, tío Vale, por aquí parece que está ya... Bueno, la arena lo ha cubierto todo Se ha ido esto bastante a la puta Este era el primer boss, ¿verdad? Este era el primer boss Me lo he hecho con una facilidad Ridícula Le he puesto esto, lo he atrapado Soy un puto genio, tío Era tocho el bicho, eh Era tocho, tío Pff, tío ¿Por qué meten esos lagas? Son los bichos Gente, y no puedes aumentarte la vida O... O mejorarte... O mejorarte el daño o algo Bueno, ¿puedo hacer así? Estaría guay poder mejorarte la vida, ¿no? Y el daño y demás Velocidad, ataque, todo eso Como si fuese un RPG, ¿no? No se puede Me muero de hambre otra vez Todo el rato pulso lo que no es Ponte una garita ahí, bebé Solo tenía para una ¿En serio? ¿Una sola? Y aquí puedo mejorar y tal Bueno, yo lo dejo por aquí, ¿vale? Le damos guardar y salir Y lo dejamos Chicos Perdonad, ¿vale? Los primeros minutos del gameplay Que he estado súper Pfff Con el movimiento Y la cuerda Y todo eso Poco a poco Me voy adaptando Voy cogiendo el juego y demás Y lo iré haciendo mejor La verdad Tenedme paciencia, por favor Y más consejitos Que me vienen bien Espero que os haya gustado el episodio Chaito ¡Suscríbete al canal!